Una semana muy agitada, como todas han sido en el transcurso de esta campaña. El día sábado, precisamente, estuvimos en Huachucal. Luego regresamos a Pasto, a una reunión en el SESMAC. Volvimos a Guaitarilla, estuvimos en Providencia, por la noche en Pasto nuevamente. El día domingo visitamos mi pueblo, Taminango. Luego estuvimos acompañando a nuestros tres candidatos a la alcaldía. De allí pasamos al municipio de Colón, Génova, donde visitamos también a nuestros dos aspirantes a las alcaldías. Dialogamos con nuestros aspirantes al consejo, con la comunidad. Por la noche estuvimos en Belén, también haciendo la misma tarea de los tres candidatos. Dos nos están acompañando. Aquí lo importante es escuchar a los candidatos a la alcaldía, pero también escuchar a los candidatos al consejo, escuchar a las fuerzas vivas de estos municipios y muy contentos por el respaldo, por el cariño. Y eso nos compromete a trabajar por todos y cada uno de los municipios del departamento de Nariño. De la mano de nuestros alcaldes, ayudándoles a cofinanciar los proyectos, pero también pidiendo el apoyo del gobierno nacional. Aquí vamos a lograr sacar al departamento de Nariño adelante. Sí trabajamos en equipo y esa es la idea, trabajar en equipo. Nariño tiene que hacerse sentir también, ¿no? Y vamos a trabajar de frente por Nariño. En Belén Zambrano lo que van a encontrar es una persona con experiencia, que sabe hacia dónde queremos llevar al departamento de Nariño, que nos la vamos a jugar por algo que todos anhelamos, que es la paz. Pero la paz la vamos a conseguir con más inversión. Gracias.